Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a LeloGel, bienvenidos a la Mille, la línea favorita de los niños, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bueno vamos a jugar a Yasuo, vamos a empezar un poquito este vídeo presentando Quiero pillar un nuevo formato para los vídeos, sé que el LoL como videojuego en cuanto a entretenimiento está bajando mucho Últimamente y cada vez más los canales de LoL o están muriendo o cada vez tienen menos visitas Obviamente pues canales como Garmy, canales como Mirra que tienen una base Ahora Manute ya sabéis está saliendo mucho, canales que tienen una base muy grande Realmente a estos no se les nota tanto pero la gente casual de LoL, gente que jugaba al LoL y que ahora no lo juega como es en mi caso Yo he tenido un montón de suscriptores y realmente de estos suscriptores no sé cuántos de ellos seguirán jugando al League of Legends El caso es que el LoL está perdiendo popularidad y bueno Se traduce en las cifras, entonces ahora mismo los creadores de LoL, muchos juegan a desgana porque el LoL es un juego que ya lleva mucho tiempo jugando Es un juego que ha tenido muchas etapas, Riot Games la ha cagado bastantes veces Y hay que decirlo ¿no? Si la caga, ahora está intentando espabilar pero Y no lo estoy diciendo a Riot Games como empresa de juego ¿no? El LoL cada vez es un negocio más grande y bueno, se ha centrado más en crecer como negocio que en como juego Y realmente pues ahora está intentando volver a ser popular como juego porque si el juego no es popular se les acaba el negocio Vamos a... estamos jugando con... contra Belkoth Con Yasuo Belkoth es un personaje que... Bueno, le podemos hacer bastante... hostia, me lo he comido de lleno en realidad No gasta mucho maná A ver si podría venir el amigo No gasta mucho maná por lo cual nos puede estar permanentemente spameando Pero bueno, nosotros no deberíamos tener ningún tipo de problema en farmear Y luego en cuanto seamos nivel 3 tengamos un poquito más de daño Ir a castigarlo Hasta entonces quiero dedicarme simplemente A farmear Con Cuatro Vale, ahora Vale Podría haberlo matado, pero bueno Voy a marcar que no tiene Summoners Podría haberlo matado en esa jugada, pero he decidido que no Igual viene Nocturne Dissin está en top, así que No creo que... Venga, a molestarnos A ver si sacan alguna kill en top, no lo sé Pero bueno, el LOL Vale, me buena sangre En lo cual hace a lo didáctico Muy poca gente... Vale, eso no es bueno para nosotros Eso no es muy bueno Y realmente no sé dónde está Dissin Porque si viene para aquí Nos podría joder, eh Así que vamos a farmear Por lo menos intentar esto Y nos vamos a baquear En bot parece que dominan Lo cual está bien Y bueno, ya sabéis que en los vídeos que suelo hacer Intento... Vamos a pillarnos De primeras... Voy a ir a por las botas, eh Para poderle llegar... Bueno, de hecho voy a ir a por otra build Que también se está jugando mucho con Yasuo O lo están optando mucho... Por pillar Que tendría que ser... Empezar con dos Dorans Ahí seguramente vayan a matar al chaval Ha sido bastante tonto por hacer eso En cuanto a ley tenemos mejor equipo Así que tendremos que basarnos en ello Como veis aquí tengo un montón de farm Y lo que os quería comentar Pues... Ya sabéis Los canales de LoL Cada vez son menos... Bueno, a excepción de... Alguno, ¿no? Explica muy poco Cómo jugar al juego Y mucha gente No sabe jugar aún al juego Realmente no... No sabe Toda la gente que está en bronce Ahora que ha aparecido la liga esta de... De hierro creo que se llama Significa que hay gente que Pese a llevar tantos años el juego No lo sabe jugar Porque el LoL es un juego De muchísima estrategia Donde la estrategia... Te sirve para ganar partidas El conocimiento es poder ¿Sabéis? Conocer que hace un campeón al 100% Te va a dar... La posibilidad de ganar un montón de partidas Vamos a ir a poner un War Por aquí Ya sabéis que la visión es importante Cuidado con Belkoth cuando es 6 Porque... Su Q pega... O sea, su ulti Hasta los podría borrar del mapa Pero no tiene Flash Tampoco lo está aprovechando Nocturne Nocturne... No tiene... Voy a pinguearlo No tiene Flash Belkoth es bastante free Bueno, es que Nocturne es nivel 3 No hemos recibido daño Yo creo que el trade es positivo Y ahora sí le puedo clavar esto Aún más Voy a intentar incluso matarle Vale Igual me puedo escapar Voy a forzar el Flash de Lee Bueno, Flash de Lee Al menos lo hemos forzado Hemos muerto Pero hemos matado Ahí a Belkoth Lo cual está bastante bien Vamos a pillarnos esto Vale, en botlane Hacen trabajo Supongo que la Leona full daño No sé cómo va a ser Porque tampoco es un personaje Que haya jugado mucho Pero mata Nivel 6 Igual... Se la lía No creo que lo puedan matar Ahora mismo 6 Este tío es 4 ¿Veis? Es lo que os digo Este Nocturne, por ejemplo No sabe jugar al League of Legends Y es una realidad No es lo que lo diga yo No es que sea un Flammer No lo sabe No sabe jugar Está dejándose un montón de campamentos Por hacer cuando está por detrás Siendo jungla Eso Es de primero de jungla No tiene No tiene mucho más misterio Le corto la ulti Porque si no me hubiera matado Al menos este Nos vamos a ir curando Nos vamos a ir curando Por suerte Yasuo con la doble espada de Doran Se cura mucho Y tenemos bastante vida Eso No tendría que haber dado Pero bueno, no sé ¿Veis lo que os digo? No sabe jugar al LoL este hombre Luego pues Es que eres un Flammer No, realmente Digo cosas que Son verdad No hace falta ser un genio Para ver que este hombre Al LoL Muy bien no juega Vamos a pillarnos algo De resistencia mágica Si te mata el Red Siendo Nocturne Siendo jungla Muy bueno No tienes que ser Pero bueno Al menos la Vollane va ganando Es nuestra win condition también Nosotros también Podemos aportar mucho En la pelea En una hipotética teamfight Tenemos un knockup de Chogat Que levanta Chogat también va a ser bastante tanky Por lo cual No temo No temo Ahora hay que intentar Luchar lo menos posible Porque tienen a un Lee Que está bastante fed Así que hay que jugar Sabiendo eso Ahora seguramente Ya haya recuperado El Flash Esto lo vamos a limpiar rápido Me gustaría romear un poco Pero tampoco voy a poder Porque Velko Me pusha bastante la línea Y ahora ya me está sacando farm Y mirad que lo he matado Pero claro Ha venido Lee Sin Luego tampoco Le he podido sacar ventaja Ahora a ver si le puedo pushear Ahora que ha ido a base Vamos a pillar esto Voy a intentar un dive en bot Yo creo que podemos Vale ya la matan Parece que vienen Voy a poner un war aquí Vamos a intentar divear A esta mujer Venid Venid aquí Vale bueno Se lo ha llevado él Pero Es una kill Es un shutdown Me gustaría haberme la llevado yo Pero bueno Era algo que iba a suceder Vamos a por este Tenemos ulti de nocturne Teníamos muchas cosas Para poder matar a ese hombre Pero bueno Se ha pirado Parece que me tiene miedo Y una partida Lo repito siempre Hacer una buena partida En el LoL No implica Quedar 20-0 ¿Sabéis? No hace falta Quedar 20-0 Para hacer una buena partida Entonces estamos haciendo Lo que se requiere Vale Muere Leonita Hemos dado bastante Lee Sin es un personaje Que Siempre necesita Pues Estar En constante acción ¿Qué significa? Pues que si lo matamos Y le hacemos un shutdown Pierde potencial Lee Sin es bueno en early Luego cada vez va a decaer más A él le interesa A él no le interesaba Para nada morir Lo que pasa es que Ahora igual Me tiene miedo O sea Me tiene asco Y rabia Y quiere Venganza Así que bueno Vamos a intentar Vamos a esperar En 19 tengo el flash Por lo cual me podré escapar Si me gankea O no No se sabe Pero el tío debe estar Por la zona Por como está jugando Belko Porque mirad como está viniendo Sin miedo ¿Sabéis? Vale Bueno mirad Los daños de la Q ya A ver si le puedo dar con otra A ver si no he pusheo la wave Y ya está También me renta A ver si ha hecho el helado Muy posiblemente O vaya por Cho'Gath O vaya por mí El amigo El amigo Lee Nosotros esquivamos esto El gordete lo tengo que pillar Ahí está No me da ninguna Realmente Las skillshots de Belko Son bastante difíciles De acertar Vamos a juntarnos Con el equipo Ya que tenemos Ventaja Porque Kaylin va bien Vale bien Igual podíamos No sé Nocturne No sé cómo va También dependo mucho De mí Si me gankea De que yo lo haga bien Para poder matar Leona también la podíamos matar Es bastante squishy Vale Ha estado el flash Ha estado el flash Pero tío O sea Pasa por aquí Vale Nos vamos Tenemos un montón de oro Ahora mismo Espero que no me No me quieran tirar La torre Si pueden tirar La torre de bot Estaría bien Y en cuanto tenga La ultimate Voy a intentar Matar a ese Belkoff Porque no tiene flash Podemos esquivar Bastante fácil Las skill shots Que nos tira Se las esquivamos Bastante fácil Porque somos Yasuo Y porque damos asco Tengo un montón de oro Pero Realmente me interesa Estar en línea Porque también estoy Bastante bien A no ser que venga Lee Sin Estamos bien Hola tío Si le llego a acertar Eso estaba muerto Estaba bastante muerto Ese Belkoff Y fallado mecánicamente Bueno No pasa nada Estamos bien Vamos igual a dos de farm Vale Está Lee Sin Por ahí Igualmente Si le acierto Con un Mira Está vaqueando Voy a intentar Matarme Vale Pues no sé Donde está Lee Pero le hemos gastado El curar Igual está bien Uy Se está Se está Escapando Hola tío Me cago en Podría intentar Hacer de la forma fácil ¿No? No me vas a hacer nada O sea más Hostia Este si que me va a matar Tengo que flashear O estoy muertísimo Vamos a intentar A matar a este Tienes la ulti No tiene summoners O sea más free No se puede estar Una kill No consigo Que esta espada Se vuelva más ligera Más free No puede ser una kill Compañero Aunque se va a pirar Se va a pirar Esto lo farmeamos Yo si fuera El nocturne Hubiera gankeado El mid Pero vamos Hace mil años Pero bueno Tenemos esto Y esto Yo creo que es un buen Back Minuto 15 Es un bastante Buen back Tenemos que tener en cuenta Que esta partida La va a carreglar La volle Y nosotros vamos En teoría esta gente Tendría que saber jugar Tírale la Se lo va a comer Voy a ir para allí Voy para ir Me estoy yendo para allí Aguanta compañero Aguanta compadre Creo que lo puedo pillar No Se va a escapar En serio Me va a hacer perder Tanto tiempo Que no si Ni lo voy a pillar Está muerto No puede ser Que te Vale Está muerto Vale Bien Hemos matado a un enemigo Solo hemos gastado El Ahora si lo pillo Con el doble buffo Vale Ya está Es lo que hay ¿No? Yasuo tiene Estas cosas Si no lo matas Te mata el después Vamos a poner un war aquí Eso me da bastante Ventaja Con una play Hemos sacado Un montón de ventaja We shoot group Voy a poner en mayúsculas Realmente pues Da igual La opción Inteligente sería Hacerse mal mortius Pero bueno Soy yolo Y lo que hay Tiene flash Escapa La opción más Sensata aquí Sería Hacerse un mal mortius Porque tienen esto de AP Teniendo esto de AP Pero teniendo en cuenta Que van bastante mal Mejor un espadón Para poder reventar A la gente Esa es el dragón De infierno Voy a poner Bueno de hecho No voy a poner Visión Porque no tengo Pero bueno Menos nocturne Ya se ha Igualado de nivel Se ha igualado de nivel Con Lee Bueno han gastado Dos cosas Han gastado No R R Lee R Bell R No más R Flash Lee Han gastado muchas cosas El problema es este tío Que no está No está haciendo nada Y les tío Para de flamear Te has metido Dos contra uno Ya Me he metido To do things Porque este tío Ha tirado la torre de gratis Mientras este tío Estaba aquí No sé qué haciendo Tengo ganas de salir Va a ir a por Leona No sé Y nocturne Está como empanado Va a ir a por Leona No sé si me puede matar Posiblemente pueda A ver Lleva Hoja del Rey No he fallado No tío He fallado El tornado Lo hubiera matado Yo La he matado He fallado aquí Todo lo que podía fallar Y más Bueno se nota que a veces Estoy oxidado con Yasuo Pero bueno No pasa nada Al menos ella no ha podido Pushear Somos nivel 13 Estamos bastante Bastante bien Por lo cual Lo firmo O tampoco lo firmo ¿No? Porque es una muerte Que la he cagado yo Pero He estado más pendiente En esquivarle las cosas Que en pegarle yo a ella Y posiblemente Pegándole yo a ella Si le salta un par de críticos La mato Pero bueno Quería hacerlo bonito Y Y la hemos liado parda Nocturne está Lleva ¿Veis todo el rato Lo que está haciendo? Está como vagando Por el mapa Sin rumbo Como si le hubiera Dejado Su novia ¿No? Y no sabe dónde ir Voy a hacerme el rojo Sé que no es correcto Hacerlo Pero Para que lo tenga El que no está haciendo nada Lo tengo yo Que al menos Voy a intentar hacer algo De hecho Le voy a quitar todo esto Ahora sí que está muerta Ahora sí que sí Se lo ha comido Pero será cabrón Ahora sí que Leona No ha tenido Posibilidad contra nosotros Realmente va fedeada Lleva la stab y tal Pero bueno Si le acertamos la ulti No tiene posibilidad De sobrevivir Así que está bien Esto lo tiramos En bot también Están reventando En bot la han tenido Muy fácil esta partida Pero muy fácil Yo no tenía ulti Lo voy a ayudar al nocturne Básicamente porque Me la va a liar Quiero que me la lie Para que me la lie Le robo yo los capamentos En total El tío Me estoy yendo para allí Estoy yendo Si le acierta Bueno se la lleva Kaylin Bien está bien Está bien Está bastante bien Vamos a ayudar a fusear esta torre Y si viene alguien Pues lo intentaremos matar Porque esta torre No la puede defender nadie Vamos a tirar esta Realmente Tenemos mucha ventaja Y con Kaylin Las torres caen rápido Podría incluso intentar Divearla Pero Ya lo intenta él La torre la tiramos igual Vale Un montón de oro Voy a hacerme esto Para denegarle Jungla Lee Ahora ya tendremos el 100% de crítico Parece que estos están aquí Buscando algo Buscando Epa Buscando setillas No debería estar aquí Realmente Voy a pirar aquí Que hay un pink Estoy comprando No deberían hacer nada Mi equipo Y de 7 ítems Si que nos vamos a hacer El Malmortius Porque lo vamos a necesitar Pero que mucho Voy a venderme un Doran De estos Vamos a ir a por el Malmortius Estoy yendo para allí Como veis Le estamos sacando Un nivel a Belkoth El Belkoth este Es bueno Porque es bueno O sea Está haciendo lo que tiene que hacer Belkoth Realmente no va tan mal En la partida Porque tiene 2 ítems Pero va a 0-4 Que es el problema Y la gente cuando ve Un tío 0-4 Dice hostia No voy a hacer nada Y realmente Si que puede hacerlo No te puedes confiar aquí No voy a hacer nada No voy a entrar Aquí no podemos hacer nada Si pillan a Kaylin Si Nocturne No hace nada Y aquí tiene a todo el mundo Hostias Viene Venía el Chogar Podría haberle Intentado tirar la ulti Podría haberlo Intentado Pero mejor esperamos A Kaylin Para asegurarse Mejor Más que nada Como nos intenta iniciar Le pego aquí Vale Esa es Que me protejan Un poquito Les he dado Aquí todo el engage Les he dado Todo el engage Ahí está Buena Vuestra torreta Ha sido destruida Nos habéis apoyado en ella Nos habéis apoyado en ella Pan pan Podéis con Yasuo Ahora ya sabéis que Siempre voy a dar Limpos y consejos En estos momentos Lo que tenéis que hacer Tenéis capacidad De pushear Una línea solo Porque Estos dos Son el problema Que tenéis Estos Estas tres personas Nos van a matar Veigar no nos va a matar O contra uno Nunca Tampoco lo va a hacer Orianna Y nos vamos haciendo Más fuertes Nivel 15 Ya casi Nivel 16 Ahora es que No tengo robo de vida Es el problema Si me podía hacer Su robo Me recuperaría Estos van a intentar Luchar Siempre Siempre que puedan Ya lo estoy viendo Mi botlane Va así Porque se ve muy fuerte Ahora me voy a poder Curar un poco Si la lían un poco Con un ganchito De Thresh Etcétera Mirad como me curo Me gustaría Al no tener el otro Doran Pues no hago tanto Lifesteal Pero bueno Ya nos hemos curado Y podemos así Llegar un poco Y no nos intentaré Vale Vale Vamos a matar Hemos conseguido un pick Yo sigo teniendo cosas Pero he perdido Bastante vida Por lo cual Lo que tendría que hacer es Puedo ir a Concho Vamos a intentar tirar esto Mientras están persiguiendo Ahí Vale Han matado a Lee Podría ir a por Las Está muerta A llevar nocturne Bueno Pues al menos Ha hecho algo en la partida Al final Miras o no Se lo hemos dado todo en Igual me mata No sé si tiene ulti Bueno No sé si podemos tirar esto Si no tiramos la torre No sé por qué Se han baqueado El caso Es que lo han hecho Yo creo que puedo Seguir forzando aquí Pero bueno Si mi equipo Baquea Lo más sensato Y más inteligente Es que yo Le robe esto al Lee Y ya vea Después Que podemos hacer Bueno Ahora no tengo No tengo miedo de Lee Sin O sea No tengo nada de miedo de Lee Como si lo tenía antes Que iba Os lo recordáis Que os he dicho Va fuerte Ahora mirad como va Nivel 13 Nocturne La ha sacado nivel Nocturne se ha esperado A late El tío Es un tío listo Está el Nashor también Vale Yo me pillo Yo me pillo esto Me pillo esto Tenemos un montón de oro En el banco Pero es que hay dos personas muertas Voy a tirar esto Somos nivel 17 Vale Debería tener la linterna Vale Ahí está Oh No quería entrar ahí Hemos tirado No sé que va a hacer este hombre No No pego nada Para darle Tengo 4000 de oro Esto sí Como veis Le ponemos esto Para que no nos pueda hacer nada Igual podemos acabar la partida aquí A ver si salta Mientras tanto Chogat está haciendo trabajo Ahí en En top Voy a ir a apoyarle Porque parece que aquí Se va tan solo Y esto va a ser game Como veis Un poquito de Yasuo Que siempre viene bien Y tengo como 4000 de oro En el banco Yo creo que ha sido una buena partida Demostrando esto La maestría 7 de Yasuo Podría haberla sacado antes Pero la saco ahora Que he ganado Que no se diga Que los Yasuo players Somos Egoístas Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Podéis apoyarlo con un me gusta Podéis suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Chao